Cuba hoy ha llegado aquí a la ciudad de Holguín, estamos en las Romerías de Mayo y hemos podido llegar al Teatro Edi Suñol donde nos encontramos a la adupación Buena Fe ensayando su concierto de esta noche En este concierto voy a estar Buena Fe compartiendo con algunos artistas holguineros y mañana espere más noticias de lo que es la cobertura de las Romerías de Mayo por su equipo ¡Cubao!